Hola, el Señor nos ha dado talentos, nos ha dado, podríamos llamarle, un capital divino que nosotros hemos de administrar. Aquellos talentos que por omisión nosotros no los trabajamos o nos rehusamos a hacerlos producir enterrándolos, no los merecemos. Es como insultar o reírse de quien nos ha dado los dones, que en este caso es Dios en su bondad. Es claro que enterrarlos por pereza, porque somos araganes o porque somos indiferentes. Es una traición a la confianza que Dios tiene en nosotros. La justicia exige que aquellos dones sean dados a otros para que cumplan con la intención del donante, es decir, de Dios, para transformar el mundo. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que construyamos con ellos el reino. Dios espera frutos, no en apariencias. Por eso la pregunta es, ¿cuáles son mis dones? Conozco los dones que he recibido y los estoy trabajando. Pasen buen día.